Tengo en mis manos Dice que es rosa, que es mariposa, que es una idea y quiere soñar Navega el viento, sube a las nubes y desde el cielo me ve cantar El cielo arriba, abajo el mar El canto al aire, el aire al mar Y con mi canto camino lento, y desde abajo la veo boda Sigue tu vuelo, estrella mía, que tu reflejo lo besa el mar Navega el viento, sube a las nubes y desde el cielo me ve cantar El cielo arriba, abajo el mar El canto al aire, el aire al mar El cielo arriba, abajo el mar El cielo arriba, abajo el mar Hoy mire nacer el día Aunque no conozco el sol La noche moja mi herida Que se muere, que se muere Que se muere De tus manos, debo el aire Para hacerlo mi razón Abro ventanas al tiempo Y una lágrima, y una lágrima es mi voz Es mi voz Una lágrima, de tus manos, la razón Mirarás un día de frente Y en tus ojos, donde la aurora amanece A tu pueblo encontrarás Son tus ojos Es tu pueblo Solo lluvia sobre el mar La 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 Nuestro origen La partida y la vida a caminar, la distancia es tu silencio y la tierra mi lugar, mi lugar es la tierra donde un día debe llegar. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Una mariposa nació a orillas del mar y murió. Una ola tierna la dio y en su vientre blando durmió. Toma de mi vaso de amor, que somos lo mismo tú y yo. Toma de mi vaso de amor, que somos lo mismo tú y yo. Solo un pececito la dio y con su silencio la dio. A lo lejos, lejos se va un barco muy grande a pescar. Toma de mi vaso de amor, que somos lo mismo tú y yo. Toma de mi vaso de amor, que somos lo mismo tú y yo. Una rosa roja nació y la niña linda creció. Pregunto al espejo lunar, si llegó la hora de amar. Toma de mi vaso de amor, que somos lo mismo tú y yo. No, 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 no. Toma de mi vaso de amor, que somos lo mismo tú y yo. Toma de mi vaso de amor, llora si es que vas a llorar, aunque sé que no partirás. Deja tu reflejo en el mar, porque así en lluvia vendrás. Toma de mi vaso de amor, que somos lo mismo tú y yo. Toma de mi vaso de amor, que somos lo mismo tú y yo. Toma de mi vaso de amor, que somos lo mismo tú y yo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Quisiera yo saber, qué pasó contigo desde ayer. A tu amor, llego cantando, sí. Llego cantando, sí, cantando al fin. Una flor, planté yo para ti, y el dolor la quemo hasta morir. Su raíz, aún vive para ti, aún vive para ti, aún vive por ti. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Yo te quiero de verdad. Yo te quiero de verdad, no te puedo olvidar, como un día que se va. No te puedo separar, como mi tierra y el mar. Cuando mis ojos se cierran, tu mirada llega a mí. Tu figura se refleja en mí, y soy feliz por ti. Te encuentro en mí, ¿dónde estás? Quisiera yo saber, qué pasó contigo desde ayer. A tu amor, llego cantando al fin. Llego cantando al fin, cantando, sí. ¿Sabes por qué? Yo te amo de verdad. ¿Sabes por qué? No te puedo olvidar, no te puedo separar, como mi tierra y el mar. No te puedo olvidar, como un día que se va. No te puedo olvidar, como mi tierra y el mar. No te puedo separar, como mi tierra y el mar. No te puedo amar. No te puedo ver. Con una lágrima en tu mejilla Deje en tus manos las esperanzas Miras la puerta, miras la casa Casa por casa se van quedando Haces comida y te la comes Gotas con trozos mojan tu cuerpo Y cuerpo con alma y alma con cuerpo Para quemarte dentro del cielo Hoy te encuentro casi durmiendo Y el sol se apaga dentro de tu alma Alma con cuerpo, cuerpo con alma Y en tu mirada encuentro la noche La luna responde sí De abajo la tierra gira Y a mis espaldas el sol Gira que gira y no se olvida De tu esperanza De mi esperanza como extranjero Es mi presente porque la gente pasa y no llega Sigue luchando, sigue esperando Con un espino dentro del alma Y pongo mi boca sobre tu boca Con un espino dentro del alma Y vienes corriendo Vas y me abrazas Con un espino dentro del alma Vas y trabajas, vuelvo y descanso Con un espino dentro del alma Vienes, te quiero, vas y te amo Con un espino dentro del alma Con un espino dentro del alma Y mira mis manos, mira mis manos Tengo el espino de la esperanza Con un espino dentro del alma Fueron cuatrocientas noches las que yo estuve esperando que al desnudarte en la luna tú me quedarás mirando y solamente es el paso de tu piel a tu plumaje y la mirada esperada al vacío fue alepeando al fin te cuentas de que me extraño tanto si al fin te cuentas el mundo está girando y yo sentado en la cama te deseo y te amo tanto pero tu vida no empieza ni termina a mi lado entonces espero el sábado a ver si es que tu descanso abre tus brazos y el alma para olvidar mi cansancio comienzas tu lunes y el sol te está apurando tus ojos, tu tiempo, de luz se van pintando recoges tu bolso y el beso es un portazo entiendo, entiendo, el mundo está esperando yo pido perdón al pueblo, le suplico a la historia pero hay algo que no encuentro en tu aliento ni en el viento es la construcción del cuerpo, son mis ventanas abiertas puede ser que mi guitarra no deje ver tu puerta al fin te cuentas de que me extraño tanto si al fin te cuentas el mundo está girando al fin te cuentas de que me extraño tanto si al fin te cuentas el mundo está girando ay, agüita de mi vida dime cómo puedes tú navegar hasta tus mares cantando siempre tu adiós es que cuando tú te alejas no quieres decir me voy si te alejas cantando aunque solo quiera yo y así te alejas cantando aunque solo quiera yo el árbol vive el cielo, en el cielo vive el sol y en tus aguas los recuerdos, la esperanza y el amor cuantas veces por amarte A tu lado me quedé Y tus aguas me dijeron que así no podía ser Vuelas vives como un río Y el muscalle para el mar Aunque a veces se detiene como un charquito no más Aunque a veces se detiene como un charquito no más Árbol vive el cielo, en el cielo vive el sol Y en tus aguas los recuerdos, la esperanza y el amor ¡Ay, agüita de mi vida! 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 Mi juguete de ayer Caballito de madera, alma de papel En el viento me fui, navegando hacia el sol Y al mirar hacia atrás, me siguió mi dolor El río pasó, el río pasó y el árbol creció Mucho antes que yo lo pudiera notar La vida se va, deshojando una flor, pero quiere llegar a entregarme tu amor Si el día es la flor, mi tiempo el amor, tal vez un beso es todo una eternidad La noche se irá, la noche se irá, de mi lado otra vez, aunque deja al partir un nuevo amanecer La vida no es una historia de ayer, lo digo y lo repite cantando mi voz Mi esperanza es de hoy, quiero ser otra vez, es el río y mi amor comenzando a crecer Muy solo quedó mi juguete de ayer Caballito de madera, alma de papel La vida no es una historia de ayer, es el río y mi amor comenzando a crecer Caballito blanco, vámonos de aquí Llévanme a mi pueblo, donde yo nací Caballito blanco, vámonos de aquí Llévanme a mi pueblo, donde yo nací Tengo, 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 tengo una esperanza Que un día temprano, vamos a llegar Caballito blanco, vámonos de aquí Llévanme a mi pueblo, donde yo nací Caballito blanco, vámonos de aquí Gracias.